No te ha costado nada Borrar las huellas que estos labios En tu piel de jabón Se te apagó la llama Porque alguien más te llama Dime por quién me cambia Si te me alejas sin dar la cara Espero que con quien sea que tú estés Te quiera igual que yo Te quiera tanto como yo Que nunca nadie te deje caer Y que te hablen de amor Que solo te hablen de amor Y que tome tus manos como lo hice yo Que te ponga en su pecho junto al corazón Y que vele tus noches cuando haya dolor Y que empate contigo su respiración Que no duerma tranquilo si tú no estás bien Que conozca mil formas para enloquecerte Y que nunca te falte el amor Que siempre te di yo Que siempre te di yo Que siempre te di yo Te perdiste un minuto en olvidarme Yo que en dos segundos comenzaba a colapsarme Tú muy arreglada desde las tres de la tarde Yo desesperado porque no puedo encontrarte Y no contestas Desde las cuatro en adelante Sin consolación que puede ser más importante Seis de la mañana yo no dejo de extrañarte Antes de escapar me hubieras dicho como lo haces Espero que con quien sea que tú estés Te quiera igual que yo Te quiera tanto como yo Que nunca nadie te deje caer Y que te hablen de amor Que solo te hablen de amor Y que tome tus manos como lo hice yo Que te ponga en su pecho junto al corazón Y que vele tus noches cuando haya dolor Y que empate contigo su respiración Que no duerma tranquilo si tú no estás bien Que conozca mil formas para enloquecerte Y que nunca te falte el amor que siempre te di yo Que no duerma tranquilo si tú no estás bien Que conozca mil formas para enloquecerte Y que nunca te falte el amor Y que nunca te falte el amor Que nunca te falte el amor Que nunca te falte el amor Que siempre te di yo